en primer lugar vamos a usar un desarmador plano vamos a meter nuestro desarmador aquí entre el disco y la balata y vamos a jalar hacia afuera jalamos 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 así hacia afuera ok así para que el pistón del cáliper se meta bien y no tengamos ningún problema jalamos 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 ahí está ahí ahora vamos a aflojar este tornillo que está aquí este que está aquí arriba solamente vamos a aflojarlo ok ok aflojado y el de abajo lo vamos a quitar completamente este de abajo si lo vamos a remover este de arriba solamente vamos a aflojarlo ok eso es todo ahora que vamos a hacer aquí levantar nuestro cáliper hacia arriba este es el cáliper este es el pistón del cáliper hay cálipers con doble pistón y hay cálipers con un solo pistón nada más ok bueno este vídeo lo estoy haciendo solamente para cómo remover las balatas y cómo poner las balatas ok pero ya que estoy haciendo esto también quiero compartirles porque hay personas que posiblemente nada más cambian las balatas y es todo pero no es así no debe de ser así ok por ejemplo si solamente vas a cambiar las balatas ya que estás aquí dale una revisada a las láminas por ejemplo el poner y el quitar las balatas es muy fácil a este punto donde llegamos ya ya nada más lo que tenemos que hacer es remover las balatas viejas ok y poner las balatas nuevas si es bien fácil a este punto dijéramos ok vamos a cambiarla solamente entonces metemos la balata verdad ahí está ok el cáliper ya quedó regresado ya lo regresamos con el desarmador en caso de que no haya regresado hasta atrás cuando lo vamos a bajar para poner las balatas posimos las balatas y para poner el cáliper como como podemos ver ya bajamos el cáliper sin ningún problema pero a veces no alcanza regresar todo el pistón completamente entonces tenemos que regresarlo usando una prensa que se usa para eso ok entonces así es como se usa para eso ok entonces así es como se ponen y así es como se quitan verdad fácil removemos el de abajo tornillo aflojamos aquí levantamos para arriba quitamos la balata ponemos la nueva balata pero pero bueno la verdad no quiero que solamente aprendamos a hacer eso hay otras cosas importantes ok porque son importantes que necesitamos también saber por ejemplo ya que estamos aquí y le vamos a cambiar las balatas solamente al carro vamos a darle una inspeccionada por ejemplo vamos a decir que estas balatas son ya viejas ya no las vamos a poner esas ya no nos interesan solamente vamos a agarrar las nuevas ponerlas ok ponerlas bajar el cáliper poner el tornillo el otro tornillo y el trabajo está listo pero yo quiero que podamos por favor profundizarnos un poquito más y no solamente cambiarle las balatas ok por ejemplo le vamos a cambiar las balatas muy bien lo que es importante aquí y digo importante porque es muy importante hay que ver por ejemplo la condición del disco como está el disco ok si el disco está rayado no le podemos poner balatas ahí porque se van a descomponer las balatas si el disco está rayado pero si el disco no está rayado está parejito como aquí no hay ningún problema podemos cambiar las balatas otra cosa importante también que quiero compartir estas son cosas importantes porque si lo son y yo la información que pongo aquí en este canal es con el fin de que hagamos las cosas bien ok muy bien una vez que ya nos dimos cuenta que el pistón del cáliper está bien que las gomitas del cáliper no están reventadas etcétera vamos a revisar aquí nuestras láminas estas laminitas que están aquí donde entra la balata vamos a asegurarnos de que estas laminitas no están dañadas porque si están dañadas hay que reemplazarlas no las podemos dejar así no podemos sentar una balata aquí si estas laminitas están dañadas entonces de preferencia vamos a darles una limpiada usando un cepillito y limpiarlas ok limpiándolas bien para que la balata siente bien y la balata vaya a andar bien relajada haciendo su trabajo que hace que es a frenar el carro ok entonces una vez que revisamos ya las laminitas estas ahora también hay que revisar otra cosa que es muy importante ok aquí por ejemplo tenemos estos tornillos que es donde entra el tornillo permítame del cáliper entra aquí este tornillo del cáliper entra aquí este que es el que quitamos entonces hay que asegurarnos de que estos tornillos que están aquí mire mire que salga y entre sin ningún problema ok si entra y sale sin ningún problema eso quiere decir que está bien están trabajando muy bien los tornillos pero le recomiendo que si le pueden poner un poquito de grasa lo hagan ok así que acuérdense amigos vamos a cambiar las balatas pero hay que revisar otras cosas hay que asegurarnos de que el pistón está trabajando bien hay que asegurarnos de que el disco no está rayado también estos tornillos aquí donde están las botitas del tornillo que el tornillo entre y salga con facilidad todo eso es muy importante y hay que asegurarnos de que las laminitas que están aquí están bien que no están dañadas entonces siendo y habiendo revisado todo verdad y no hay ningún problema entonces ponemos las balatas una vez que ya revisamos y que todo está bien ponemos nuestras balatas bajamos nuestro caliper nos aseguramos de que no hay ganada pegando de que todo está bien ok ponemos nuestros tornillos del caliper los apretamos y el trabajo está hecho amigos espero que esta información les sirva este proceso es para la mayoría de carros que traen un caliper y traen pastillas o frenos o balatas como le llamen ustedes en su país esta es una honda piloto 2016 pero esto aplica para la mayoría de carros que traen un caliper es de enfrente luego les voy a poner un video de atrás amigos pasenla bien cuídense no me despido sino hasta pronto con más información muchas gracias por el apoyo a este canal nos vemos pronto con otro video y muchas gracias saludos a todos ustedes que comentan que nos dejan su comentario sus saludos pasenla bien y muchas gracias por todo el bonito deseo que tienen sobre este canal no se les olvide suscribirse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones más recientes nos vemos pronto con otro video